... Bienvenidas y bienvenidos a la vorágine a esta segunda sesión del ciclo que iniciamos la semana pasada, titulado Ellas, nosotras todas juntas por un feminismo decolonizado. La semana pasada intentamos entrar un poquito en feminismos árabes, en los estereotipos que se han creado a lo largo de la historia, sobre todo del arte, de la literatura, en torno a las mujeres, a los procederes, tradiciones de los países árabes, a la tradición feminista, a las incidencias o interferencias desde Occidente, y bueno, es un debate muy rico. Hoy veremos también si surgen preguntas o cuestiones al final. Hoy vamos a ir poniendo el foco en las sesiones que quedan en diferentes cuestiones y hoy nos vamos para Palestina. Hoy hacemos un viajecito y nos centramos en Palestina. La sesión de hoy se titula Palestina femenino plural y vamos a hablar más de la realidad de las mujeres palestinas, que ya os explicará Pilar en concreto por qué ha tomado esta decisión, porque realmente su situación es excepcional desde hace varias décadas. Entonces, pues vamos a entrar un poquito en eso. La semana que viene, el jueves, volvemos a tener sesión, dos casos concretos de mujeres escritoras. Y la última sesión, pues vamos a recibir además la visita de una estudiante chileno-palestina, ¿verdad? Y una ingeniera iraquí, ¿puede ser? Sí, bien, muy bien. Lo que no me atrevo es a pronunciar sus nombres, pero las tendremos con nosotras aquí también el último jueves de mes. Para el resto de programación, pues tenéis estos papelitos o internet, para que podáis ver lo que tenemos. Mañana, Asamblea Abierta de Libres, que ya sabéis que es un espacio abierto para quien quiera venir a la Asamblea por las Libertades y contra la represión, pues para trabajar también todo el tema de Leyes Mordaza y otras cuestiones en Cantabria. El sábado por la mañana tenemos Vermú Poético con un muchacho poeta de Madrid, que además viene acompañado de un guitarrista, y lo estoy escuchando y es maravilloso, Infinitos Monos. Se llama el Poemario y damos el Vermú de gratis, vosotros solo tenéis que poner el cuerpo, a la una. Después de la manifestación de... Queremos acoger ya, ¿vale? Por las personas refugiadas, que será a las 12 desde el Ayuntamiento a Correos, también por si queréis sumaros. Y luego de ahí os venís para acá y ya os refrescáis con el Vermú. Y luego por la tarde tenemos también la presentación de una compilación de revistas, algo... De hecho está ahí el traductor, está por ahí Pedro, para que le conozcáis, le saludéis. Se llama La Política no es un plátano y ciertamente va a intentar hacer una presentación lúdico, divertida, política... ¿Cómo la definimos? Música, es indefinido. Indefinido, pero divertido seguro, a las 8 de la tarde, ¿vale? Y para todo lo demás, como no os voy a decir nada de todo el mes, pues ya tenéis aquí la programación, ¿de acuerdo? Y nada, muchísimas gracias Pilar de nuevo por todo esto que nos aportas y nada, empezamos y al final podemos conversar un poquito. Ya, gracias. Las que usted tiene, Capsi. Señora, buenas tardes a todas, otra vez y a todos. Bueno, ha estado sonando en un primer momento un músico rockero duro que estaba cantando o musicando un poema de Mahmoud Arouish y que yo he pedido que por favor me lo quiten de encima porque solo escucharlo me estaba dando escalofríos, me creí que era otra cosa. Y a continuación hemos puesto a Fai Luz, que es una de las cantantes icono de la música libanesa y en general de todo el Oriente Medio y cantando a su ciudad, Beirut. Cuando hayáis atravesado el Jordán y penetrado en el país de Canaán, exterminad a todos los habitantes de este país, destruid los monumentos levantados en honor de las falsas divinidades, derribad sus estatuas y echad abajo sus lugares sagrados para purificar la tierra y para que podáis habitarla porque os la he dado para que la poseáis. Si no queréis matar a todos los habitantes de este país, los que queden serán como clavos en vuestros ojos, como lanzas en vuestros costados y os atacarán en ese país que debéis habitar. Y yo os haré a vosotros todo el mal que había resuelto hacerles a ellos para castigaros por haberles perdonado la vida. Así habló Jehová a Moisés y sus palabras están recogidas en la Biblia, números capítulo 33, versículo del 50 al 56. Hoy sí toca hablar de Palestina, de sus mujeres pero también de sus hombres. Ocurre sin embargo cuando se quiera hablar de Palestina y sea cual sea el tema elegido conviene empezar por el principio, el principio del principio, pues su historia es tan increíble que sin unos datos históricos previos no hay ninguna posibilidad de entenderla. Este es el mapa de la Palestina histórica, el mapa que todavía respetaba las fronteras de tiempos inmemoriales y que desapareció en cuanto empezaron a llegar los primeros colonos en el siglo XIX y después irmos viendo el desarrollo de la ocupación. Esta foto es una foto de Jaffa. Estamos en Jaffa a principios del siglo XX cuando los primeros colonos sionistas pusieron el pie en Palestina sin ni siquiera saber el color que tenía. Los palestinos que vivían allí salían a recibirlos con los brazos abiertos e iban a buscarlos en barquitas para llevarlos desde el barco a la costa donde buscaban su primera residencia temporal o sus primeras tierras. En la mayoría de los casos los palestinos del lugar les ofrecían alojamiento y les enseñaban a cultivar la tierra. Por los conocimientos agrarios de los judíos sionistas que habían tenido prohibido durante siglos el ejercicio de la agricultura en Europa y por supuesto la posesión de tierras en sus países de origen eran bastante escasos. Los colonos sin embargo no respondían con la misma amabilidad. En sus cartas y diarios testimonios recogidos por Ilan Papé en su último libro Los palestinos olvidados describían a los palestinos del lugar como extranjeros que vagaban por las tierras del pueblo judío probablemente porque a estos vagantes les habían convencido de que iban a sentarse en unas tierras vacías por más que el fundador del movimiento sionista Theodor Herz supiera que Palestina no estaba deshabitada. No era una tierra sin pueblo como bien les decía a ellos aunque claro está eso tampoco les preocupase lo más mínimo pues bien sabía el que llegado el momento podrían hacerlos desaparecer para que al fin los judíos podían recuperar la tierra que el dios de Israel ese Jehová cuyas palabras hemos leído en números les había prometido. Con todo y en palabras del desaparecido Ibrahim Abu Logot el rechazo y el desprecio absoluto que sentían los primeros colonos sionistas por los palestinos del lugar no dejaba de escandalizar a los intelectuales judíos europeos de la época bien intencionados pero muy poco influyentes. Y sí así se podría decir que empezó todo. La primera referencia de la que tenemos constancia sobre la actuación de las mujeres palestinas contra estos desafueros es de 1893 cuando en la ciudad de Afula al norte de lo que ahora es el Estado de Israel se manifestaron en contra de la construcción de un asentamiento judío en sus tierras es decir por aquel entonces aquellas mujeres eran ya perfectamente conscientes de la amenaza política que para su futuro y el de sus hijos planteaba la colonización sionista. Otra cosa sería por supuesto las relaciones que a partir de entonces se verían obligadas a mantener con los emergentes colectivos feministas del resto del mundo. En este sentido Charlotte Weber explica bien las diferencias que existían entre ellas mujeres del tercer mundo y las europeas y americanas mujeres del primer mundo. Esas diferencias dice Weber determinaron sustancialmente los primeros pasos del primer congreso de la internacional feminista. Recurriendo a los archivos de la IWA International Women Alliance el movimiento de iniciativa estadounidense Weber nos explica de qué manera la teoría de orientalismo de la cual hablamos en la sesión pasada enunciada por Edward Said condicionaba la percepción que las líderes europeas de la IWA tenían de las mujeres de Egipto o de Palestina y cómo esta percepción terminó embrollándolo todo y convirtiendo a las feministas europeas y norteamericanas en cómplices de los proyectos imperialistas de sus respectivos países. Un ejemplo En 1921 después de realizar un viaje a Oriente Medio Millicent Fawcett líder de la Alianza Internacional de Mujeres escribía Existe un gran contraste entre estas mujeres progresivas y se refería a las judías alemanas y centroeuropeas recién emigradas a Palestina desde los diversos países de Centro Europa Dice, repito Existe un gran contraste entre estas mujeres y las mujeres palestinas musulmanas que son desorganizadas se expresan con dificultad y tienen una cultura más bien escasa. Gracias a esta perla y a otras parecidas la Unión Feminista Egipcia no tardó en abandonar la Alianza Internacional de Mujeres debido también y sobre todo a que las líderes incomponentes de esta alianza todas ellas europeas o norteamericanas se mostraban perfectamente insensibles a los hechos que por aquel entonces se estaban desarrollando delante de sus narices y me refiero a la ocupación por parte de Israel de las tierras palestinas. Por supuesto ni siquiera se plantearon la posibilidad de respaldar a sus hermanas árabes en sus justas reivindicaciones contra el colonialismo sionista del Estado de Israel. hagamos un poco de historia este es el territorio ocupado en amarillo por el Imperio Otomano en 1920 la Palestina histórica estaba todavía bajo el dominio del Imperio Otomano pero cuando ese mismo año este Imperio se fue al traste fue sustituido por otro Imperio el Imperio Británico que estableció allí su mandato por supuesto por la gracia de Dios. Recordad sin embargo que el interés del Imperio Británico sobre Palestina data de muchísimo antes es decir existía ya en 1799 que fue cuando Napoleón lanzó una campaña sobre Palestina que puso en peligro la ruta terrestre hacia sus colonias en la India. En cualquier caso y antes de llegar a mayores los británicos grandes diplomáticos trataron de seducir al Imperio Otomano prometiéndole que se abría sus puertas a la inmigración judía Turquía sería la primera beneficiada de una beneficiaria de una masiva entrada de capital sin contar además con que esto le ayudaría a frenar cualquier otro intento de invasión externa. Y así fue como a partir de 1948 el Consulado Británico de Jerusalén recibió la orden de proteger a los inmigrantes judíos sionistas que iban llegando a Palestina recordarán ustedes esa hermosa película que se llamaba Éxodo y que fue arribar mire usted a las playas mejor dicho a los puertos de AFA pero no desde luego a Southampton donde los ingleses por supuestísimo no les querían ni ver. fue como a partir de 1948 el Consulado dio orden de proteger a todos estos inmigrantes y conseguido este primer paso Theodore Herz el verdadero inventor como he dicho del movimiento sionista tuvo una idea para poner fin definitivamente a la persecución de la población judía en Europa o lo que él mismo denominaba el problema judío. Y esa buena idea fue por supuesto transformar a la comunidad religiosa judía no olvidemos que el judaísmo es una religión no tiene nada que ver ni con una etnia ni con una ideología política convertir a este grupo de creyentes en el judaísmo en un pueblo y establecer una identidad nacional en la que el pueblo judío se vería convertido en una nación la nación israelí. Ni que decir tiene que la resistencia a estos planes estaba garantizada y no solo en Palestina pero en esos momentos e incluso antes que el imperio británico propulsara estas políticas sionistas sería precisamente el imperio otomano quien tomaría la iniciativa de abortar cualquier protesta contra ellas. Así pues cerró periódicos y presionaron y persiguieron a los activistas políticos palestinos que se mostraban críticos con estas decisiones porque temían con razón sus consecuencias. Señalar que entre estas voces disidentes hubo desde el principio varias mujeres casi todas es cierto pertenecientes a las familias de notables palestinos aunque también había algunas campesinas. Dicho esto recordar que como ya ha ocurrido en otras ocasiones el devenir de los acontecimientos históricos priorizó siempre la lucha política sobre la lucha por los derechos de mujeres sin que eso sí esta lucha desapareciera nunca por más que desde el principio estas mujeres tuvieran que enfrentarse a numerosas dificultades. Una fecha 1920 a 1978 esta fotografía la he escogido simplemente porque me recordaba a la mía propia y son estudiantes palestinas en un colegio de Jerusalén. En este periodo del que estamos hablando al que corresponde también esta fotografía el movimiento de mujeres palestinas se caracteriza por ser sobre todo un movimiento anticolonial nacionalista y de clase. La lucha política de supervivencia nacional primará sobre todo lo demás y con altibajos así seguirá siendo hasta 1978 es decir cinco décadas más. Por aquel entonces me refiero a la década de los años 20 palestina ya existía como una sociedad estructurada donde las mujeres de clase media alta que como en cualquier otro sitio eran las que tenían una mayor libertad para organizarse y para formarse hacían estudios superiores en el Líbano o en el Reino Unido algunas trabajaban como funcionarias para el gobierno otras eran médicos escritoras enfermeras o maestras es por eso que cuando llegó el momento de hacer frente a la amenaza de creación de un estado judío estas mujeres supieron enseguida que tenían que organizarse y entre las organizaciones que crearon entonces podemos destacar la Unión de Mujeres Palestinas y la Asociación de Mujeres Árabe Palestinas ambas intentaban agrupar a las mujeres políticamente movilizadas en una única organización con la intención de crear un movimiento verdaderamente sólido y es en este momento cuando Palestina las mujeres deciden celebrar un congreso de carácter estrictamente político con el fin de desarrollar una acción común ante la catástrofe que se les venía encima el 26 de octubre de 1929 celebran pues el primer congreso de mujeres árabes en Palestina entre cuyos objetivos estaban conseguir la independencia y poner fin a los planes sionistas y a las promesas británicas de crear en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío al finalizar este congreso fue cuando se formalizó un órgano ejecutivo de mujeres la IWA que hemos mencionado antes Asociación de Mujeres Árabes en sus siglas en inglés y se podría decir pues que este fue el momento exacto en que las mujeres palestinas en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años a menudo solteras y pertenecientes a familias de notables terratenientes que trabajaban y tenían ellas mismas sus propios negocios y una buena educación hablaban además a pesar de lo que decía Millicent más de dos idiomas entraron en la arena pública y política determinando a partir de entonces la composición y características del movimiento y así llegamos a la NAB en el 1948 es un montón de datos históricos en los que tenemos que encardinar los movimientos de mujeres que lo normal es ni se conozcan ni se haya oído hablar de ellas ni se sepa que existen y que todas digamos las manifestaciones que en estos momentos pusieran parecernos especialmente políticas parecen como una salida de texto algo enormemente folclórico cuando resulta que tienen como tantas otras cosas una tradición muy bien enraizada aquí empezamos con la NACBA la NACBA que en español significa catástrofe que empezó y tuvo lugar con la declaración del Estado Sionista de Israel en 1948 mayo de 1948 el traje que lleva esta mujer sigue vistiéndose de forma relativamente cotidiana en en la campiña este es el puente Allenby y creo que esta foto no corresponde exactamente a la NACBA sino a la guerra del 67 como digo NACBA en español significa catástrofe y fue un acontecimiento de una fuerza destructiva sin precedentes en la historia del pueblo palestino a efectos prácticos puede compararse con la desaparación de las tribus indias americanas el genocidio armenio o el exterminio de los judíos llevado a cabo por los nazis durante la segunda guerra mundial por más que los sionistas rechacen este argumento aduciendo que el número de palestinos muertos en la NACBA no es comparable al exterminio de los judíos muertos en la segunda guerra mundial sin embargo y a pesar de la manipulación constante de la historia reciente son los mismos historiadores israelíes no muchos pero algunos hay como el respetado Ilan Pappé los que insisten en que la declaración del Estado de Israel fue un terrible desafuero que sometió a los pueblos y aldeas de Palestina a un plan sistemático de acoso y destrucción sin precedentes en otoño de ese mismo año y estamos hablando de 1948 531 poblaciones palestinas fueron borradas de la faz de la tierra arrasadas o dinamitadas por las fuerzas militares israelíes y entre ellas desapareció Birbo el pueblo del gran poeta nacional Mahmoud Darwish este es el pueblo de la montaña este es Mahmoud Darwish y con su permiso voy a leerles un poema se titula La víctima número 18 el olivar era en otro tiempo verde y el cielo un bosque azul amor mío ¿quién lo ha cambiado esta noche? ¿han detenido el camión de los obreros en la revuelta de la carretera? imperturbables nos han encaminado hacia el este imperturbables mi corazón era en otro tiempo un pajarico azul en el nido del amor y tus pañuelos eran en mi mano amor todos blancos ¿quién los ha manchado esta noche? no entiendo nada amor mío han detenido el camión de los obreros en medio de la carretera imperturbables ya digo y nos han encaminado hacia el este imperturbables te lo doy todo y seré para ti sombra y luz te daré el anillo de boda y lo que quieras un pequeño vergel de olivos a higueras y me encaminaré hacia ti como todas las noches entraré por la ventana y en sueños te lanzaré un jazmín no me riñas tardaré un poco porque estoy detenido el olivar está siempre verde amor mío cincuenta víctimas al caer el sol lo han convertido en un pantano rojo cincuenta víctimas amor mío no me riñas me mataron me mataron me mataron Virva era un pueblo que estaba y digo estaba porque ya no existe situado a 8 kilómetros de San Juan de Acre en las colinas que separaban el Mediterráneo de la Galilea Interior y en aquellos días de la primavera de 1948 la aldea fue tomada y destruida por las milicias israelíes y reemplazada como después casi todas las demás por un kibuch y una moshab el kibuch se llamaría Ayasur la moshab Ahijud y a día de hoy esos son los dos únicos nombres que se pueden encontrar en los mapas en ese punto rojo es donde estaba Virva y en ese punto rojo es donde están el kibuch y la moshab en Yasur se instalaron los judíos sionistas procedentes del reino judío unido y Hungría todos ellos nacidos en Palestina residentes por derecho de Dios propio en esas tierras pero eso sí llegados en estos años de estos de estos países que acabo de mencionar y entre estos judíos de toda la vida estaban Lynn Reid Banks una famosa escritora de literatura infantil y para adultos que vivió aquí del año 1962 a 1971 en Ahijud por su parte vendrían a instalarse otros grupos de judíos importados esta vez del Yemen hubo una operación pantagruelica de importación de yemenitas en un momento determinado creo que existe hasta una película y dejaron vacías pueblos y aldeas enteras del Yemen se los llevaron para allá y los instalaron aquí ni que decir tiene que las consecuencias de semejante catástrofe no se hicieron esperar entre otras la primera y quizá más importante de todas ellas fue que los habitantes palestinos originales de Birwa y las aldeas circundantes pasaron a ser desplazados dentro de su propia tierra los que sobrevivieron claro los demás se vieron obligados a refugiarse en el Líbano en concreto en campamentos como los de Sabra y Shatila desaparecidos o casi desaparecidos en la matanza llevada a cabo años después por Ariel Sharon en la guerra del Líbano año 1982 insistir por eso que la limpieza étnica perpetrada perpetrada en Palestina con masacres como la de Birwa o del Yasin no se limitó como suele creerse al año 1948 que es el año fundacional del Estado de Israel sino que ha proseguido desde entonces con otras muchas masacres como la de Káfer Kassen en 1956 Sabra y Shatila en 1982 Jenin en el año 2002 o Gaza en el 2009 y hasta ahora de un libro que publiqué hace unos años que se titula en el año 2000 se titula A cielo abierto y que describe la masacre de Deir Yashin les leeré ahora unos párrafos relato una historia confeccionada a golpe de remiendos pegados unos a otros por manos inexpertas a veces los remiendos se notan demasiado otras no no se distingue donde comienza una pieza y donde acaba la otra en el caótico ensamblaje así la guerra a partir de la decisión de dividir Palestina en dos estados los Yahud trazaron el plan Dalet con la intención de expulsarnos a todos era preciso limpiar el terreno dispersarnos antes de la retirada de los ingleses que tendría lugar el 15 de mayo de 1948 a partir de esa fecha pensaban ellos se produciría un vacío jurídico y los palestinos podríamos pedir ayuda a nuestros hermanos árabes para entrar en guerra a su lado a esto me refiero una historia cortada a golpe de tijera las sangrientas costuras de ese cuerpo doliente las señales de acero dibujadas a través de su piel las fronteras desde Sáfat y Metulia al norte de Tiberiades hasta Acaba desde Jerico y Calía en el mar muerto hasta Jan Junís al borde del Sinaí dibujadas y rotas inventadas o reales las fronteras de mi tierra perduran en los mapas de antes del desastre como perduran los hechos primeros Occidente creó un país artificial para quitarse de encima los Yahud para lavar su mala conciencia para callar sus remordimientos sí, lo sé para las guerras nunca hay una razón pero siempre existe un culpable su objetivo era controlar las zonas que les habían sido cedidas por la ONU e implantar fuerzas para contener una posible invasión árabe después del 15 de mayo pero aún así los palestinos resisten y no huyen con la suficiente rapidez para paliar el problema los Yahud pasan definitivamente a la acción y programan 13 operaciones con nombres bíblicos operación Ashón operación Jared operación Mish Payerin operación Chamet el 27 de abril se trata en estas operaciones en cada una de ellas de destruir los pueblos árabes alrededor de Jaffa que según el plan deberían seguir siendo árabes con el fin de separar así a esta ciudad del resto de Palestina 100.000 palestinos son evacuados en menos de 36 horas operación Jehushi operación Ychad operación Matatech operación Maccabi operación Gedeon operación 8 de estas 13 operaciones son llevadas a cabo fuera de la zona destinada a Israel en el plan de partición de las Naciones Unidas lo que prueba que aunque los palestinos hubiesen aceptado el plan de separación de las Naciones Unidas los sinuistas hubieran ocupado igualmente el país ¿Y aún creéis que lo sabéis todo? Un martes 18 de junio de 1930 Fuad Hiyasi una mujer de Safat pierde a su hijo Los británicos lo cuelgan junto a otros compañeros en la plaza del pueblo Cuando el ritual termina los soldados disparan 100 salvas al aire y en ese mismo instante se oyen los alegres gritos de Fuad por encima del ruido de la pólvora Fuad canta Su voz atraviesa la piel de los verdugos desplazándose por sus arterias hasta el corazón Con la sangre infectada por aquel exceso de alegría el cerebro del enemigo deja de funcionar Pasan los años y los estallidos de júbilo se repiten Cuando los yajud exhiben los cuerpos ensangrentados de sus hombres las mujeres palestinas no se inmutan En su rostro no tiembla un solo músculo y con gesto de indiferencia fingen no reconocerlos para evitar las medidas represivas que en caso contrario caerían sobre los pueblos y las aldeas de los mártires No lo sabíais El coraje interior de estas mujeres es su mejor contribución a la causa No solo hunden el alma hasta el corbejón en la pulpa de sus muertos La sumergen en los cantos La empapan del recuerdo de sus vidas La bañan con la expresión de sus ojos y en el sueño que les ha costado la vida La abisman Después del patíbulo Recogen aquel sueño lo hacen suyo y lo dejan en herencia a sus hijos Desgraciadamente lo que significó para la población palestina la declaración del Estado de Israel se podría resumir en unas pocas cifras Los palestinos perdieron el 77% de sus tierras sin contar con la destrucción de 20 ciudades 431 pueblos arrasados y la muerte de al menos 10.000 personas en el campo de batalla Si a estas cifras añadimos las 80.000 personas que perdieron sus casas o sea el equivalente a casi un 60% de la población original total el consecuente colapso de las estructuras sociales y familiares de una sociedad absolutamente pacífica el drama del desarraigo de más de un millón de personas su dispersión y la permanente condición de apátrida a la que a partir de entonces se vieron condenados llamarlo genocidio o limpieza étnica no resulta en absoluto exagerado Sin contar claro está con que la ocupación provocó no sólo la destrucción física de la Palestina histórica sino también la dislocación de una pacífica sociedad y su éxodo masivo El impacto que este éxodo tuvo sobre la población y de manera muy especial en las mujeres fue devastador En las historias de las refugiadas palestinas del Líbano refugidas por Rosemar y Sajir la Nakba representa sin duda el final de una época y el principio de otra radicalmente distinta Es el momento que marca el punto de inflexión entre el Jair el bienestar o la prosperidad y la privación entre la normalidad de un destino de tragedia y sufrimiento que trajo consigo un hecho de especial relevancia para todas las mujeres pero que no suele aparecer en las estadísticas la conversión de su cuerpo en un botín de guerra ¿Cómo? A través de su violación programada Porque sí hubo numerosas violaciones aunque nunca se llegó a determinar su número Algunas de ellas se perpetraron en Deir Yassin y fueron utilizadas después como propaganda de guerra para acelerar la huida de los palestinos de sus hogares De hecho todas las refugiadas que al cabo de algunos años prestaron testimonio explicando las razones de su huida tanto después de la declaración del Estado de Israel en 1948 como después de la guerra de los Osirías en 1967 mencionaban una y otra vez su temor a la violación Un trauma como bien sabemos ahora que se prolongaría durante muchos años Rosemar Isagir una historiadora palestina recoge el caso de una mujer de Isla Bun Galilea donde en 1948 también tuvo lugar una matanza que 50 años después porque la entrevista en el año 2000 seguía teniendo tanto miedo que se negó en redonda a permitir que la investigadora grabara su testimonio no fuera a ser que el enemigo reconociera su voz El primer mapa de la izquierda en verde claro es lo que quedaba de palestino una vez que se recibieron a los primeros colonos El segundo después de la partición de las Naciones Unidas lo verde sigue siendo palestina desproporcionadamente poco para el número de palestinos y desproporcionadamente mucho para el número de inmigrantes judíos en 1949 1967 en 1949 después de una de las primeras guerras esto es lo que quedó y en 2010 Palestina ya no sé es un conjunto de retos aislados los unos de los otros El final de la guerra de 1948 llegó tras diversos intentos de mediación por parte de las Naciones Unidas que entre febrero y julio de 1949 acordaron un armisticio entre Israel Siria Jordania y Líbano como paso previo a la paz los acuerdos del armisticio de 1949 que delimitarán la frontera que a partir de entonces se conocerá como la línea verde en este segundo mapa lo que delinea las zonas verdes nunca mejor dicho gracias a estos acuerdos Israel logró apropiarse de la mayor parte de Palestina excepto de la revera occidental del río Jordán es decir lo que se conoce como Cisjordania que quedará a partir de entonces bajo la protección de la legión árabe de Jordania y la franja de Gaza que será administrada por Egipto estos años es decir los años 50 y 60 serán testigos de nacimiento y desarrollo del nacionalismo árabe en toda la región este nacionalismo estará liderado por dos fuerzas ideológicas el baatismo y el naserismo y muchas mujeres palestinas principalmente refugiadas y de la clase media se sumarán a las filas de estos partidos nacionalistas y panárabes como el Baat o el partido nacionalista árabe u otros grupos comunistas existentes en la región los esfuerzos conjuntos de uno y otros terminarán en 1964 dando lugar al nacimiento de la organización para la liberación de palestina la OLP el primer representante político de la población civil palestina una población que como saben ustedes había sido completamente pulverizada desde la guerra permanecido completamente pulverizada desde la guerra de 1948 señalar también que de los 422 participantes en el consejo nacional palestino 45 eran mujeres y 21 de ellas participaban como delegadas tres de ellas entrarían a formar parte del consejo nacional palestino y dos fueron elegidas para el comité preparatorio señalar también que en el 48 después de la declaración del estado de Israel unos pocos palestinos consiguieron conservar sus hogares y que otros aún menos 100.000 aproximadamente se las arreglaron para poder quedarse en sus casas dentro de los límites de lo que pasó a llamarse estado de Israel conformando un colectivo que a partir de entonces se conocería con el nombre de los palestinos del interior y que durante hasta el año 67 desde el 48 permanecieron prácticamente aislados aislados de sus compatriotas de Cisjordán pero no es menos cierto que a partir de entonces gran parte de la población se convirtió en refugiada y su supervivencia quedó por decirlo de alguna manera a merced de la buena o no tan buena voluntad de los organismos internacionales como la Liga Árabe o la UNRRA la UNRRA como saben ustedes es por supuesto la primera ONG institucional que se conoce es en este contexto de la fracturación de la sociedad palestina donde por primera vez el movimiento de mujeres cuando en esta gran incomunicación del 48 al 67 ve interrumpido su trabajo al verse todas ellas divididas entre las que se quedaron dentro de la línea verde o línea del armisticio las que se quedaron fuera es decir en Cisjordania y las que tuvieron que refugiarse en los países vecinos mayoritariamente Jordania Líbano o Siria en estas circunstancias el trabajo de estos colectivos se vio limitado principalmente a labores de asistencia que ayudaran a garantizar la supervivencia nacional aún así y dentro de la línea verde algunas de ellas consiguieron reorganizarse fundamentalmente las intelectuales asiliadas al Partido Comunista y a la Liga de Liberación Nacional así como algunas otras más jóvenes que pertenecían a los colectivos de estudiantes las mujeres de Nazaret por ejemplo se unieron en el movimiento que se llamaba Renacimiento de la Mujer con filiales en Jalfa y en San Juan de Arce en 1973 ya en 1973 es decir ya sabía producido la guerra de 67 y por lo tanto otra vez los palestinos de ambas partes de un lado y otro de la línea verde estaban otra vez unidos algunas mujeres judías progresistas minorías se unirían también a ellas para formar el movimiento de mujeres democráticas mientras que en el 76 nació la Asociación de Mujeres bueno que había nacido ya antes la AWA Asociación de las Mujeres Árabes volverá también a reactivarse en San Juan de Arce con todo serán los años 80 los testigos de mayor crecimiento de estas organizaciones dentro de las fronteras del Estado de Israel la mayoría de sus actividades se centrarán sobre todo en tareas de asistencia social o en aquellas otras que intentaban mejorar la situación de las mujeres más necesitadas con todo estas iniciativas puestas en marcha por las palestinas del interior sin ser estrictamente feministas permitirían ciertos avances en la política de igualdad de género pero de ninguna manera en las que tuvieran algo que ver con los derechos de la población ocupada ya que si así hubiera sido estas mujeres hubieran corrido el riesgo de ser duramente castigadas no será pues hasta los años 90 cuando las mujeres palestinas de Israel puedan volver a movilizarse políticamente creando las estructuras necesarias para defender sus derechos y hacer frente a las continuas políticas discriminatorias de Israel es durante estos mismos años cuando las palestinas del interior del interior de Israel empiezan a coordinar sus actividades con las de Cisordania y las de Gaza así como todas aquellas que después de las guerras se habían visto forzadas a huir hacia el exilio donde como es lógico y dependiendo de sus recursos económicos tenían una mayor o menor posibilidad de afiliarse a la causa y de organizarse y en estas estábamos cuando llegó de nuevo la guerra la guerra del 67 la conocida como guerra de los seis días fue en el 67 cuando estalló convenientemente planificada la famosa guerra de los seis días que terminó como todo el mundo sabe con la derrota de las fuerzas árabes y la ocupación de Cisjornalia incluida la Jerusalén oriental la franja de Gaza los altos de Golán sirios y la península egipcia del Sinaí debido a esta nueva ocupación la población palestina de Cisjornalia y de la franja de Gaza se vio forzada a abandonar de nuevo sus hogares en esas fechas por esas fechas 350.000 nuevas personas se convirtieron en desplazadas internas algunas de ellas por segunda vez tras haber buscado refugio en esas zonas de las que ahora les volvían a expulsar acabada la guerra Jordania y Egipto respectivamente abandonaron a su suerte a Cisjordania y a Gaza desde entonces estos territorios se encuentran ocupados militarmente por Israel que incumple y ha incumplido siempre y de forma sistemática las obligaciones y deberes que como potencia ocupante le han sido impuestas en virtud del derecho internacional humanitario este mapa es el resultado de la guerra de 67 y de la ocupación manu militari del resto del territorio palestino y marcarán un nuevo punto de inflexión en la vida de este pueblo la nueva ocupación provocó de nuevo un colapso político social y económico de magnitudes gigantescas que afectaría a todos los sectores clases e instituciones de la sociedad palestina el impacto de las políticas de ocupación fue devastador pero los palestinos con la resiliencia que siempre les ha caracterizado no tardaron en reorganizarse y unirse en un movimiento de resistencia con el objetivo de movilizar a toda la sociedad para defender la identidad nacional y luchar por la liberación de Palestina fue a partir pues de 1967 cuando el movimiento nacional se convertiría en un movimiento popular de base señalar que en este contexto el movimiento de mujeres al igual que el movimiento nacional seguía estando liderado por las élites tradicionales a partir de estas fechas sin embargo el primer objetivo de las líderes femeninas fue transformar la unión general de mujeres en una organización popular con el fin de movilizarlas en todos los estratos de la sociedad a favor de la lucha nacional y que ser tiene que estamos hablando de movimientos de mujeres y no tanto ni estrictamente de movimientos feministas puesto que las políticas de género dando las circunstancias políticas era difícil sino imposible de ser llevadas a cabo y por una de las razones porque aunque teóricamente las diversas facciones de varones reconocían en sus programas la igualdad entre los sexos en la práctica no parecían estar muy por la labor las mujeres palestinas criticaban entre otras cosas que se hubieran creado células específicas para mujeres para la defensa nacional pues eso en su opinión no hacía sino fortalecer la tradicional segregación por sexos sin contar con que además y debido a la precariedad económica se tendía siempre a reclutar a las mujeres de clases medias y altas excluyendo a las mujeres de los pueblos y los campos de refugiados lo que como es natural no hacía sino fortalecer la tradicional división de clases esta exclusión impulsó de nuevo y de forma más significativa que en el periodo anterior el desarrollo de una conciencia de género entre las mujeres palestinas se podía decir entonces que el momento de mayor actividad política en la historia del movimiento de las mujeres se registró durante el periodo de expansión revolucionaria en el Líbano un periodo que comienza en 1971 y se extiende hasta 1982 que fue cuando Israel invadó el sur del Líbano y la OLP es expulsada de ese país y si será precisamente ahora cuando el empuje de las mujeres palestinas cobre mayor relevancia a nivel internacional a través entre otras cosas de su participación en las conferencias mundiales sobre la mujer comenzando por la primera celebrada en México en 1975 cuando las Naciones Unidas declararon en los años 80 como década de la mujer o en las siguientes celebradas en Copenhague en 1981 Nairobi en 1985 y Pekín 1995 no olvidar sin embargo que anteriormente en 1972 las mujeres habían consolidado un invento particularmente interesante que son o que eran los comités de trabajo voluntario especializados en proveer los servicios que Israel se negaba a facilitar a la población ocupada en contra por supuesto de todas las normas del derecho internacional se negaba y se niega estos comités fueron la respuesta de las mujeres para evitar el colapso total de las infraestructuras básicas que mantenían en pie a la sociedad calestina entre las primeras actividades que llevaron a cabo estas voluntarias y sus compañeros estaba limpiar las calles para orientar carreteras construir muros reforestar y reclamar tierras confiscadas crear sistemas de alcantarillado y ayudar a los campesinos con la recolección durante las temporadas de cosecha la unificación de todos los comités femeninos se produciría por fin en el 89 durante la celebración del Consejo Superior de Mujeres a su vez esta unificación fue el detonante del congreso celebrado en Jerusalén en el mes de agosto del 94 que fue donde surgió por fin la recomendación de introducir la cuestión de igualdad de géneros por fin en la constitución palestina definitiva a pesar de todo en el interior de Palestina las mujeres siguieron centradas en la tarea de sobrevivir pues su capacidad organizativa se veía extremadamente limitada a pesar de todo también se puede decir que Gaza resistió la ocupación a través de las armas durante los primeros años mientras en Cisjordania cualquier actividad política tuvo que desarrollarse en la clandestinidad esta represión como no podía ser menos tuvo como resultado una mayor politización de las mujeres cierto que al principio Israel no les prestaba mucha atención pero progresivamente las oleadas de detenciones arbitrarias fueron dirigiéndose también contra ellas las cifras varían según las fuentes pero se estima que entre 1967 y 1979 fueron arrestadas como mínimo más de 2.000 mujeres y niñas no he traído las otras estadísticas porque en un esfuerzo de resumen absoluto que no ha dado mucho resultado como ustedes ven pues no quería ni siquiera incluirlas fueron arrestadas como mínimo más de 2.000 mujeres y niñas cuando en el 78 apareció el nuevo movimiento de mujeres este movimiento resultó por tanto muchísimo más politizado y polarizado en la defensa de los derechos de género en su libro Three Mothers and Three Daughters tres madres tres hijas publicado por Michael Gorkin y Rafika Toman que son dos psicólogos israelíes se insistió siempre en las enormes ventajas que la ocupación habían tenido para las mujeres palestinas comparándola con la vida que habían tenido antes gracias a la ocupación afirman sus autores las mujeres palestinas pudieron disponer de más educación en pre-libertad se supone que sobre todo para encontrar maripo este estudio no menciona sin embargo hasta que punto la ocupación la guerra y el exilio y el hecho de haber convertido a todo un pueblo en apátrida afectó la vida de estas mujeres tanto o más que a las de los hombres recluyéndolas casi por completo en el territorio de lo doméstico donde supuestamente se veían obligadas a sobrevivir sin contacto alguno con el ámbito de lo político y digo supuestamente porque al verse privadas del acceso al espacio público estas mujeres que no eran tontas transformaron sus hogares en un verdadero escenario de debates políticos convirtiéndolos en centros formativos de su identidad al estilo de lo que en su día hicieron las preciosas de la corte del rey Sol con tertulias clases etc. pero por supuesto digan lo que digan los teóricos de la cosa lo cierto es que ni Israel en su día ni los poderes coloniales británicos o francés antes tuvieron nunca el menor interés en ayudarlas proporcionándoles la ayuda necesaria para reducir sus cargos familiares por más que actualmente sus políticas de democratización de las mujeres en el oriente medio y todas aquellas que vean por la calle sin adaptarse a las costumbres y a los modos europeos pongan el grito en el cielo hasta ahora interés ninguno proporcionándoles la ayuda necesaria para reducir sus cargos familiares o favoreciendo de alguna manera su incorporación al mundo laboral pues si tenemos en cuenta que la prácticamente nula economía palestina se ve grabada con unos fortísimos impuestos que Israel nunca ha hecho revertir en provecho de la población palestina con el fin de que la población dispusiera de unos mínimos servicios sociales las mujeres palestinas tampoco podían aspirar a tener a su disposición hospitales o guarderías o residencias por sus mayores es decir en un contexto como la ocupación hablar de la prestación de servicios sanitarios a los enfermos o minusválidos la tortura de colegios etcétera resultaría francamente chistoso si no fuera más bien algo trágico resumiendo podría decirse que la ocupación por una parte y la total ausencia de una política social especialmente orientada a los sectores más desafavorecidos por la otra son los dos factores que provocan la dependencia social de la mujer que en muchos casos se vio obligada a quedarse en casa con el fin de poder cuidar de su familiar ni que decir tiene y no tanto la tradición o las expresiones tradicionales que las apartan del cauce de la política o de la vida social moderna no en fin quería decir que esta coyuntura favorece sobre todo un papel tradicional haciendo de la mujer el medio esencial que utiliza el poder político con el fin de garantizar y asegurar el futuro del país en estos momentos no estoy hablando del poder político de la autonomía palestina es curioso señalar que a pesar del aumento de la inestabilidad y de la inseguridad los repetidos censos realizados entre la población palestina muestran un aumento constante de esa población y no solo de la población nuclear familiar padres e hijos que tienen una media aproximada de 7,6 miembros 7,81 en la franja de Gaza y 6,7 en Cisjordania sino también de la familia extendida que alcanza una media de 28,1 miembros 35,3 en la franja de Gaza y 24,6 en Cisjordania esta incluye por supuesto las mujeres y los maridos de los hijos de la familia la familia extendida me refiero una vez más son las familias numerosas y la falta de esta política de ayudas que acabamos de mencionar y no tanto las cargas impuestas por la tradición la razón por la cual las mujeres especialmente las que pertenecen a las clases más desfavorecidas se ven privadas de poder asumir un papel político relevante pero es que a esto se le une otro factor mucho más volátil y definitivo que es el miedo después de la guerra del 67 las fuerzas de ocupación israelíes decidieron imponer su particular mensaje advirtiendo a la población femenina que si se involucraban en actividades políticas corrían el riesgo cierto de perder su honor estas palabras dichas en un contexto del mundo del medio oriente tienen un significado especialmente peligroso esta amenaza se traduciría con el tiempo en decenas de agresiones sexuales a las mujeres que habían sido detenidas y muy especialmente aquellas que habían sido acusadas de participar en acciones armadas nombres como los de Randall Nabusille en 1969 Rasmila Aouda Latifa Al-Higuari o Aisha Aouda la frecuencia y detalles de estas agresiones está documentada alguna de ellas tenía lugar incluso en presencia de sus familias padres o hermanos a los que se obligaba a presenciar las agresiones violaciones insinuaciones o amenazas de violencia sin que pudieran hacer nada así que quizá sea este el momento de decir algo acerca de la violencia ejercida por el ocupante en contra de las mujeres o más bien acerca de las violaciones convertidas por la ocupación en parte integral de la condición femenina en su alfabeto por obra y gracia del colonialismo en este caso el ejercido por Israel pero también en otros casos ejercido por cualquier otro el colonialismo es una ideología que tuviste siempre la violación como un verdadero programa político que sustenta y apoya el esqueleto del capitalismo y que es la representación más cruda y más directa de un poder que organiza las leyes del juego y permite al ocupante ejercer su fuerza sin restricción alguna robar arrancar engañar imponer ejercer su voluntad sin obstáculos y gozar de esa brutalidad sin que el contrincante pueda manifestar resistencia correrse de placer al anular al otro al exterminar su palabra su voluntad su intervidad la violación es en sí misma un paradigma de la guerra civil entre los sexos consecuencia de una organización política a través de la cual el ocupante declara al ocupado yo tomo todos los derechos sobre ti te esfuerzo a sentir inferior y culpable y degradada para que nunca olvides yo soy el que manda estábamos diciendo que consciente Israel del protagonismo político cobrado por las mujeres empezó a utilizar la violación con el fin de reprimir a la población femenina pero no solo utilizaban también otro chantaje sexual muy popular que se denominaba la política del aborto que el servicio secreto israelí practicaba como tortura durante y después de sus investigaciones y redadas y eso era algo que atemorizaba tanto a las familias que hubo un tiempo en que se llegó a prohibir a las adolescentes que salieran de sus casas ni siquiera para ir a la escuela como digo todo esto que estoy diciendo está documentado con sus correspondientes citas y con sus correspondientes fuentes es por eso que la declaración del Estado de Israel en 1948 no ha de verse solo como el símbolo de una pérdida colectiva sino que andando el tiempo acabará convirtiéndose en el desencadenante de una enorme cantidad de historias personales de testimonios novelísticos sobre todo de mujeres muchas de las cuales recién habían nacido en 1948 o eran entonces apenas unas niñas para todas ellas la verdadera historia de su vida comenzó entonces y resulta curioso pero eso mismo ocurrió con las que nacieron en la diáspora es decir muchas de ellas ni siquiera llegaron a conocer Palestina siguen sin conocerla y en cambio se refirían siempre a la NACBA del 48 como si en realidad la hubieran vivido y este fuera el verdadero punto de partida de su historia personal para todas ellas las refugiadas las exiladas las palestinas del interior las residentes en lo que ahora irónicamente se ha dado a llamar autonomía palestina la NACBA constituyó el inicio de una pérdida que todas ellas sufrirán por partida doble no solo como madres sino también como pilares de la sociedad el fin absoluto de una época y el dramático comienzo de otra totalmente diferente recalcar sin embargo que han derrotado desde mucho antes de comenzar el conflicto el espíritu de su pueblo resistió a pesar de todo resistió y que este espíritu ha sido precisamente el garante de su supervivencia a pesar de los fracasos las negociaciones fallidas el incumplimiento por parte de Israel de todas que se dice bien todas un número que pasa de las 80 resoluciones emitidas por las Naciones Unidas a pesar de los gobernantes corruptos a ambos lados de la trinchera de las traiciones del abandono y la cobardía de los gobiernos árabes hermanos a pesar de los pesares el espíritu de las mujeres y de los hombres palestinos resistió y buena prueba de ellos la intifada o mejor dicho las intifadas revoluciones sin armas puestas en marcha bueno sin armas porque no las tenía pero puestas en marcha por los más jóvenes cuando se vieron obligados a relevar a sus mayores en la defensa de su libertad contra los últimos coletazos de una ocupación colonialista que dura ya más de siglo y medio este levantamiento conocido también como la revolución de las piedras se inició en el mes de diciembre del 87 y en cierto sentido continúa todavía a través de campañas como la del BDS la campaña de boicot sanción y desinversiones contra el Estado de Israel hasta que se avenga a respetar las decisiones de las Naciones Unidas desde que empezó la campaña del BDS cambió para siempre el trágico curso de la disposición por otro mucho más heroico y algo más importante todavía cambió también el discurso el lenguaje con el que hasta ahora se han venido narrando los hechos a partir del nacimiento del BDS la retórica utilizada por el enemigo y los medios de comunicación afines empezó a revelarse como inútil gracias a este nuevo lenguaje el mundo se enteró por fin de que Palestina existía y era y es un país habitado desde siempre por un pueblo que pase lo que pase nunca se resignará a la indignidad y a la injusticia por más que Israel siga aplicando contra ellos una política de castigos colectivos dirigida en contra no sólo de los campesinos activistas sino también en contra de la totalidad de la población rehén con el propósito no sólo de reprimirla como ya sucedía en la década de los 30 sino con el de implementar definitivamente el proyecto sionista a través de su desarraigo y expulsión como hemos dicho antes los diversos campos en donde se activa el trabajo de las mujeres hay un importante que es en el que de alguna manera yo pretendía situarme para la próxima charla el campo de la literatura es a través de los testimonios biográficos y de experiencias personales en los que los que no somos palestinos hemos recibido información sobre una historia que nos ha contado para el próximo día será dos personas aquí en la sintifada las jóvenes palestinas haciendo frente a los soldados será nos centraremos en dos escritoras una de ellas es Suad Amiri que vive en Ramallah palestina y la otra se llama Susan Abulhawwa que vive en el exilio vamos en la diáspora en los Estados Unidos ambas tienen libros traducidos al español es por esa la razón principal por la que he escogido hablar de ellas y creo que la turra ha sido suficiente así que hemos acabado esta es la bibliografía y para saber más si alguno de ustedes tiene interés en informarse y esto ha sido todo por hoy aplausos aplausos Gracias por ver el video.